Los éxitos de Paraguay, lo escuchas en nacionalesalataque.com Aquí es Dica Ricia y los Pibes de Oro Se acondas a rezar, reazaba con tu escuela En una tarde a aquella dirección tan lleno y acá Eres ahí Marotopá, con una carta a la mesa Pregunta a la maestra, seré gente como allá La épico amigata, llevo mis firmas tapadas Declaraciones sagradas, de cartas pese a caír Y por acá y llamo Shishi, mi compañera de clase Areco Bancocorá, que acá y pú y pú y pú Música Así fue con la maestra, con sobrincita en los labios O me consejos, adiós, o ábrete de papá Moco y ve, peñevita, que esto no se repita Cuidado con las mamitas, adiós, que no hay paz Se acondas a rezar, de todos aquellos tiempos Moco y ve, a mí contento, que ha seguido yo ni ver Mi mamara no lleve, si el corazón no hay coberta Escuela peña prendeva, ya yo hay muda mañanquil Música Oquística rica, y los pibes de oro Música No habito, ayú, se ocurre que hacerte la tener en de mí Ayú, te llave, romita, tarío, y cose, güí Se está viral, se me ha ganado, nadie entende, beba Opa, me hiciera, güí, cerezara, y pa' bajo, peí, se llave Mala y cora, ayú, no, yo, coca, güí, me te pe Se el corazón, que ha pere, comá, jamuare, yeño, gato Ay, tú, y cua, pa' ou, la, coa, beba, seren, yo, hijau, efe Así, que, bebe, coro, caí, coara, yo, coca, güí Música 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 Música